Yo, busco ganar dinero, es lo que mueve al mundo Así que con permiso hermano Yo, busco ganar dinero, es lo que mueve al mundo No se atraviese en mi camino Perdóname compas si no te cuaja, cuando me subo a los escenarios Ya de perdido te llevo ventajas, aunque no tenga eventos a diario Pero los tengo, algo que tú no, como quiera llegas de inoportuno A tirar tu labia, les cosa rabia, que siga trayendo la rima sabia En el intento, sigo violento, destrozando barreras y pubertos Que siguen tercos, con que me crespo, lo lamento con mi asilo aparento No para nada, rase veo nada, me conocen solo mis camaradas Saben que rollo, con los que ando yo, a estos mismos yo les brindo mi apoyo Con los que busco ganarme la lana, con los que la gasto el fin de semana Nos ponemos happy, nosotros somos scrappy, y no somos unos hijos de papi No presumo de autos ni camionetas, porque no las tengo, pero mi meta Es ganar y comprarlas por mi cuenta, entre carros que mis padres me prestan Yo, busco ganar dinero, es lo que mueve al mundo Así que conter mis hermanos Yo, busco ganar dinero, es lo que mueve al mundo No, no se atraviese mi camino Esto es ultraponsciente, para que escuchen los indigentes Para que escuchen los oponentes, de mi música no se alepresten Y estén atentos, no quiero guerra, solo el dinero Para mi esto es primero, que andar de peleonero Eso no me va a dejar dinero para tragar Ni tampoco pa' comprar mis gustos, siéndoles sincero Prefiero generar odio, envidia y dinero Haciendo lo que quiero, en fin, yo soy el que me esmero Y no te pido nada, solo cállate culero Si no te gusta mi música, entonces no desplay Yo escribo pa' mi mismo, no pa' complacer al hate ¿Me entiendes wey? Es mi gusto y nadie me lo quita Ni tus críticas, ni tus malas vibras, a mi me aguitan Al fin y al cabo, yo soy el que sigue progresando Sigo grabando, innovando, más temas sacando Con los mismos eventos, pero me siguen pagando Yo sigo cumpliendo metas, tú sigue cumpliendo años Tus malas vibras las desecho y se van por el caño Y se me van por el caño Motherfuckers, Jonathan Cruz Yo busco ganar dinero Es lo que mueve al mundo Así que con permiso, hermano Yo busco ganar dinero Es lo que mueve al mundo No se atraviese en mi camino Yo busco ganar dinero Y se wrapcen Pero... O... 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 O